Hola a todos, aquí Macarione, comentando el episodio 6 de La Pantera Rosa. Y bueno, voy a comprar aquí otro cuadro. Este es del nivel que me voy a pasar ahora, que es del dinosaurio azul. Y vamos para arriba. Por aquí, aquí arriba, y este. El dinosaurio. Vamos a ver. Este bicho es muy grande. Madre mía. A ver, tenía que tragarse tres bombas. A ver, necesito coger este hueso. Coger una bomba. Tienes que hacer esto exactamente, porque si no, pues, no funciona. No, no, no. Uff, ya me quito el corazón. Vale, ahora como le gustan los huesos, pues se lo come. Y como le he puesto la bomba, pues explota. Y tenés que poner siempre primero la bomba, porque si no, se come el hueso y no sirve. Me quito otro corazón, el bicho este. Toma ahí tu hueso. Me ha cogado otro corazón. Ahí. Me queda uno. Joder. Me ha metido fuerte. A ver, es que tiro la piedra para que no me dé. Ahí. No. Y nivel completado, creo. Y la llave... La llave está arriba, ¿no? Se ha muerto. Y la llave... No sé dónde está. Tiene que estar abajo entonces. Oh, y otro corazón. Madre mía. Pues, mejor. Completado. Uff. El raco superado y todo. Ahí ya lo pro. Entonces, ahora sobre esta ventana ya tengo 10 llaves. Ahora, vamos por aquí y... Ahí está de los patines. Necesito 10 llaves. La obra parte 2. Vamos dándole al botón de abajo para ir más rápido. A ver, si recordáis, en otro nivel había... Bueno, en otro nivel era la obra parte 1. Y esta es la parte 2, que es con patines. Y vamos a completarlo. Uff, me he caído. Ahí. Vamos. Ahí. Aquí hay que ir agachado porque si no te dan las bolas. Ahí he subido. ¿Cómo de largo será este nivel? Uy, casi me da. Pues, me da ese. A ver, por aquí... Hay un corazón. No he podido llegar a lo alto. Y... Y... Uff, ¿dónde está? Joder. Va a saltar aquí. Uy. No. Joder. Y la llave tendría que estar ahí. Pues, otro nivel completado. Bueno, esta vez... No he conseguido el récord. Y... Guardar. Ahora... Tendría este y este que es el final. Que necesito todas las llaves. Así que, voy a hacer este. La guarida del gánster. A ver, tengo que... Explotar una pecera. Llevar el dinero al... Jax. Poner una bomba. Y... Llevar la llave. Aquí... Espero que no me disparen. Porque los tíos estos llevan pistolas. Y... A ver, primero tendría que llevar... Eh... La bomba esa. Hostia. Así me disparan. Ahí muerto. Tengo que llevar esto a la pecera. Pero no sé dónde está la pecera. A ver, voy a probar una cosa. ¡Guau! Y aquí hay otro. Madre mía. Se esconden como... No, no me puedo esconder. Ahí. Che, ahí. Jax. Aquí tengo que poner la bomba. A ver... No me he visto la pecera de esta. Ve. Bueno, sí. Me voy a esconder. Fue, aquí no sé... Ah, ahí es bajo, eh. Ahí. Ah, no explotar la pecera. Es para llevar la corriente. Ahora tenía que llevar el dinero. Y no sé dónde está el dinero. ¿Y estará ahí dentro? Exacto. Tenía que llevarlo al banco. Por aquí. Bueno, voy a poder ir por aquí. Que sea más rápido, creo. Pues no. A ver... Aquí había que poner la bomba. A ver, ¿por dónde bajo? ¿Por aquí? Ahí. Madre mía. Madre mía. A ver... Aquí está el dinero. Por aquí. Ahora tenía que llevarlo. No sé, ahora era el dinero. Tengo que ir a Jax. Que no sé dónde está. Ahí venga. Venga por otro lado. Por aquí está Jax. A lo mejor es por aquí, ¿no? No tengo ni idea. Por aquí no. Aquí hay una flecha. A ver... No, aquí no hay. A lo mejor es por aquí. Ah, mira Jax. Por ahí arriba. Uf, está muy cerca el tío este. No. Corre, corre. A ver, ¿dónde está? Ah, por aquí. Como ya he dado la vuelta... Jax, por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? Uy. Casi me lo quita, madre mía. A ver... Voy a coger un corazón ya que estoy. Ahora era la bomba. Y no sé dónde está la bomba. Ah, ahí está la bomba. Ahí arriba. Creo que esa es la bomba. Exacto. ¿Y por aquí cae? Ah, esto es como un atajo, ¿no? Uf, ¿dónde hay que llevar la bomba? Corre. La llave está por aquí. Uf, ahí. Y el otro sitio que había para llevar la llave, ¿dónde? Bueno, es igual. Hola, hombre. Venga, me llevo tu llave. Uf, no sé si tendría que haber yo por aquí. ¿Vale que hay que llevar la llave? No tengo ni idea. Debería haberme escondido. Y me voy a esconder. Y vais por aquí. Uf, no. Ya les fastidia. Venga, gírate. Jo, y me presa detrás. No, 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 no. He vuelto a donde estaba. Si es que no. No puede ser. Jo, chaval. A ver, la bomba ya estará, bueno, habrá explotado eso, supongo. Y, ¿a dónde hay que ir ahora? ¿Dónde está la llave? La llave está por aquí arriba. Uf, por aquí. Es que no sé dónde tengo que llevar la llave. Ese es el problema. Pues tendría que ir probando así, tío. Venga, hasta luego. A ver. Veis por aquí. A ver, el banco. Bar. Por aquí parece que no. Por aquí he venido antes. Por aquí tampoco. Uf, que me pilla. No, por aquí tampoco. No, por ahí no puedo. Joder, lo tengo en la cola. Literalmente. Ahí entretéle un rato. Uf. ¿Qué pasa, hombre? Venga. ¿Por aquí? No, joder. Tío, está dando la vuelta. Uf, casi me la quita. Tengo que esconderme. Otra vez. Ay. Y me ha visto, madre mía. A ver, ¿es por aquí? ¿Por aquí? ¿Es por aquí? Dime que es por aquí. Dime que... Oh, por aquí es. Y normal, no sabía por dónde ir. No he podido superar el récord. Y bueno, aquí voy a dejar el episodio. Dejaré este nivel para el final. Porque es el último. Así que espero que os haya gustado. Darle a like si es así. Y suscribiros para no perderos el próximo episodio. Que será el último. Hasta otra.